sube y poderlo bajar. So gracias por estar aquí. Mi nombre es Carmen Núñez. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta tarde un taller holístico que tengo el privilegio de que me den esa confianza de compartir y el tema es menopausia y piel. Así es de que vamos a ir desarrollando el tema que junto con ustedes y yo no tengo un PowerPoint como tal para que ustedes estuvieran mirándose Ya no te escucha el audio. Ay, ahora sí. Ok, ya está. No te escucho. Ok, ¿me escuchan? Ahora sí. Ay, perdón. Bueno, pues no sé. Ok, Gabi, creo que acaban de terminar con César y dice que viene para acá. Eso era un poquito incierto porque hasta para entrar y todo, ¿no? Pero bueno, aquí ya se resolvió. Así es de que vamos a dar. Y yo tengo, no preparé un PowerPoint como tal porque quise usar algo que ustedes también puedan mirar con la compañía. Y tiene cosas muy, muy buenas. Es un material quizás, ah, miren, déjense, los enseño. Y esta está blanco y negro y aplica hasta el día de hoy. ¿Están viendo la pantalla? ¿Alcanza la mirar? Sí. Ah, perfecto. Ok. Entonces aquí pueden mirar una bella mujer y dice el encuentro de bienestar, ¿verdad? Todo lo que has querido saber sobre la menopausia. Entonces, en ese taller, cuando miraba yo esta foto, dije, no debo de usar ningún otro material que no sea el mismo respaldado por la compañía. Y nos hablaba de los cuidados femeninos. Entonces, si bien mi tema, ok, es menopausia y piel, es importante, ¿no? Que podamos entender varios conceptos claros. Entonces, déjenme ver, me está diciendo, ¿sí me siguen escuchando? Creo que me sacó. ¿Todo bien? No, no, todo bien. Gracias, Ibera. Ay, ya me acordé de ti. Qué bueno que oigo tu voz. Me da mucho gusto. Ya empezaron a entrar. Entonces, en los cuidados femeninos, ¿verdad? Todo lo que hemos querido saber de acuerdo a la menopausia y a veces no nos animamos a preguntar, eso es muy, muy importante que nosotros podamos mirar ahora. Ok, entonces yo voy a procurar a, me siguen mirando ahí, poder mirar con ustedes, ok, varias cosas en este mismo material que les voy a ir quitando y poniendo para que ustedes puedan ver la pantalla. Ahora la siguen viendo y dice, ¿qué es la menopausia? Y la palabra menopausia viene del griego que es mens, que significa mensualmente, y pausi, que significa el cese. Y se define así al cese permanente de la menstruación. Para la mayoría de las mujeres, este proceso comienza silenciosamente alrededor de los 45 años, cuando los ovarios comienzan a disminuir su producción de estrógenos y el periodo menstrual se vuelve menos regular. Entonces, una mujer ha llegado oficialmente a la menopausia cuando ha tenido ausencia de su periodo durante un lapso interrumpido de 12 meses. Mientras tanto, no es menopausia. Estamos hablando de premenopausia, ok. Entonces, ¿cómo nos sentimos las mujeres referente y frente a la menopausia? Aquí hay una de información hermosa que dije, no puedo dejar pasar ninguna, porque si bien el tema es piel, creo que si no tenemos esto como base de dato, entrar nada más menopausia y piel no tiene sentido. Pero teniendo un concepto más claro para aquellas que no saben lo que es la menopausia y que si Dios nos da vida, pues todas la tenemos que atravesar, aunque de diferentes maneras. Espero que con juice la de ustedes sea muy placentera, muy placentera, porque debe de ser muy diferente poder tener esos rituales diarios y esas terapias de salud con aromaterapia, a cuando no las tenías contigo y todo el antecedente y la información de ello, ok. A la mayoría de las mujeres, la menopausia nos toma por sorpresa y muy desinformados. Es mi caso, ok. Si bien no era que ignoraba que iba a venir la menopausia, lo que ignoraba era que iba a ser radical y que sería de un momento a otro. Si bien estaba dando anuncios, la premenopausia, pero la menopausia fue radical. Entonces nos topamos con ella de frente sin que nadie nos haya prevenido acerca de cómo sentirnos, ok, y ante semejante revolución hormonal ni sobre las incomodades que esto puede generar. Y darnos cuenta muchas veces nos deja en un estado de shock porque nos hace sentir muy vulnerables. Eso te lo garantizo 100%. O sea, pareciera como que si en la adolescencia fuimos caprichudas o berrinchudas, espérate a mirar estas etapas, ok. Porque nuestro médico, por supuesto, que nos puede ayudar mucho aconsejándonos sobre cómo encarar cada etapa. Cuando tenemos un médico de cabecera o podemos tener la confianza, cuando tú empiezas a experimentar signos y síntomas y tú te los dejas contigo y no acudes a ese médico, pues déjame decirte que no es así la situación ni tan fácil. Pero aquí viene un consuelo muy grande porque es empatía y nosotros tenemos una muy buena comunidad para encontrar en nuestras amigas el poder intercambiar experiencias y vivencias para descubrir que a todas nos pasa más o menos lo mismo. Y eso es tan válido, se los aseguro, porque yo recuerdo, mi almohada es la que más sabe mis penas, ¿a poco no? Las de ustedes estoy segura que también. Y te preguntas un sinfín de cosas, como quieres encontrar las respuestas y ya Google siendo tan famoso que parece santo, ¿verdad? Uno va y pregunta ya a Google y todo le haya respuesta, pero hayas una cosa y luego vas a otra. Y empiezas a sentir lejos de empatía como soledad, como que te sientes sola en esta situación y ¿qué vas a hacer? Y si no vienes de un trasfondo en el que se abrió, se habló mi generación, no fue abierta. Me refiero a mi mamá, a mis abuelos, jamás les toqué un tema de esos, ¿ok? Al que yo haya tenido esa confianza familiar de haber hablado de ello. Y más cuando escuchas en esta ignorancia o en esa presunción, oh, yo no sé qué es eso, a mí no me dio nada de eso. Y sin embargo, tú tienes todos los síntomas, o sea, tú sí estás viviendo todo eso. O sea, cada mujer vivimos la menopausia a nuestra manera, por supuesto que sí. Pero hay síntomas, eso que quede bien claro. Y cuando sientas que no, es una mayor preocupación. Porque entonces tu cuerpo estaría funcionando de una manera media extraña. Y después te va a pasar la factura. Entonces, los signos y los síntomas son reales. Se repiten en casi todas las mujeres. Y cuando hacemos un recorrido por ellos, es cuando vemos, Yus en particular puede ayudarnos a transitar de una manera más agradable y más llevadera. Entonces, si nosotros empezamos a mirar todos los síntomas que son frecuentes en la menopausia, Déjame decirte que te vas a topar con un sinfín de ellos. Entre ellos, el más común, pues en la interrupción del sueño. Y luego vamos a venir con un mundo de recomendaciones. Cuando yo miraba todo este documental, mírale allí. Fíjate, todos los temas que podemos sacar de menopausia tal. Menopausia tal, porque nos puede ayudar. No los podemos tratar en una sola tarde. Mucho menos en 30 minutos. Entonces, si es pérdida de sueño, interrupción de sueño, insomnio, ya es un tema. Y hemos hablado mucho de ese tema. Yo creo que sí estamos informados. ¿Qué productos nos pueden ayudar? Ansiedad, irritabilidad y cambios de humor podría ser en otro tema. Dificultad para concentrarse y falta de memoria. Fatiga y cansancio. Y luego estoy segura que empiezas a pensar. Lo aliviaría de esta manera. Lo aliviaría de esta otra manera. Igualmente, podemos ver baja de líbido. Ahí ya nada más son cinco temas que puedes hacer de menopausia. Y de los temas más comunes en la menopausia, o como que todo mundo lo identifica, es esos hot flashes o bochornos que la mayoría de nosotros padecemos. Es un 6 porque los bochornos tienen un sinfín de cosas que debemos de saber. No nada más es la sudoración, los sofocones, los calores nocturnos, que cuando sientes que quedaste en las sábanas. O sea, llegas a empapar la sábana, así como para agarrarla y exprimirla. Y cuando estás pasando eso, sientes que te fuiste. O sea, en lo que sales de allí, es una etapa como entre depresiva y de ansiedad. Los dolores de cabeza son exageradamente comunes. Para muchas mujeres, la alteración en la zona vaginal. Y yo quiero empezar allí, ¿ok? Porque vas a decir, ¿ok? ¿Por qué te fuiste hasta el número 7 para empezar a hablarnos de piel? Porque es cómo te bañas, con qué te bañas y para qué te bañas. O sea, cuando volvemos al mismo principio de mayo, si yo estoy bañándome con la fórmula adecuada para mi piel y teniendo la exfoliación que debo de tener, ¿ok? Eso va a ser muy, muy bueno. Porque toda la célula muerta va a salir de mi cuerpo y la penetración de lo que yo quiera estar usando va a poder hacer mejor. Entonces, aquí yo saqué un documental y yo creo que en el documental que saqué, que te voy a compartir, te vas a sorprender de cuál fue el que quise usar y estás mirando juice. ¿Qué mejor que juice con la experiencia de casi un siglo, no? Y el órgano más grande del cuerpo, pues es la piel, es la piel. Entonces, desde que nacemos hasta que morimos, ese órgano, ¿ok? Entre lo que se agranda en flexibilidad, se alarga, se achica y pasa todas esas cosas, es lo que cubre toda la extensión de músculos, ¿verdad? Así es de que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y nos protege del mundo externo y es nuestra carta de presentación. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Porque yo quiero que quedemos en claro, si es menopausia y piel, no estamos hablando solamente del rostro, no estamos hablando solamente del cutis, sino del órgano más grande de cada ser humano. Y las funciones de la piel son cuatro, protegernos, regular nuestra temperatura, balancear el agua y tener una función sensorial. Entonces, en esa protección, ¿ok? ¿Cuán importante es con qué me baño? ¿Cómo me baño? ¿Para qué me baño? Y estoy plenamente segura que lo más recomendado de mí para ti va a ser de ointim, leche, miel y arroz. O sea, como que los dos extremos y de ahí vete en gustos con lo demás, dependiendo lo que quieras estimular. En la regulación de la temperatura, imagínate si no será importante nuestro bálsamo en todas las presentaciones, en todas las presentaciones, ¿ok? Porque si hay un regulador de temperatura fenomenal, es el bálsamo. Pero también podría decirte qué tal del body fresh, ¿no? Y cuando hablamos de balance de agua y de función sensorial, la aromaterapia nos ayuda en esos sentidos, ¿verdad? En lo que es físico, emocional y dermocosmético. Entonces, hay muchas veces en esta piel, ¿ok? Que la piel va cambiando y va cambiando a medida de la edad. Pero curiosamente, por diferentes factores. Esos factores que influyen son que casi la mitad de la población mundial describe su piel como sensible o muy sensible. Pueden ser pieles atópicas, ¿ok? Porque es el 50% de la humanidad que la sufre. Y 3% de la población mundial ya tienen cosas degenerativas de sistema inmune o algo así. Entonces, la piel seca es muy común, ¿ok? No quise remarcar lo de psoriasis porque yo quiero hablarte de piel, ¿ok? Pero piel en la menopausia. Y uno de los factores más comunes en la piel, en un porcentaje muy alto, es que la piel tiende a deshidratarse y a deshumectarse por el bajo de hormonas, ¿ok? Lo que es la progesterona, que es la hormona de la proactividad, de la progestación, o sea, de la vida, ¿no? Los estrógenos y, por supuesto, la DEA y cosas así. Las pieles sensibles, si ya las padeciste antes, imagínate cómo se puede alterar el sistema en el momento de la menopausia. Entonces, estamos ahí y podemos mirar todos los tipos de pieles hasta aquí en cuestión de eczemas y de psoriasis. Y aquí, ¿ok? Era solamente para poderte introducir cuán grande es ese órgano de la piel, ¿ok? Y ahora vamos a mirar aquí. Yo puse una guía de encuentro, dame un segundo, que la quiero encontrar. Y es A, en cuestión de la piel, en cuestión de la piel, pero del cutis. Nosotros tenemos algo muy, muy padre, ¿verdad? Que nos ayuda muchísimo y es esta, ¿ok? Dame un segundo y déjame te comparto la pantalla para que ahora sí puedas mirar en la piel, que es el cutis, el rostro. Cuando pensamos en la piel ideal, lo primero que se nos viene a la mente es si la piel se ve y se siente joven. Bueno, pues la realidad es que en plena menopausia, la jovialidad o ese glow de juventud es lo que empieza a opacarse. Lejos de mirarse, ese brillo se opaca, ¿ok? Pero no todo es nada más externo. Es igualmente qué base de nutrientes, cómo alimentamos nosotros, tiene un gran que ver, ¿ok? No es de que si te ves bien, te sientes bien. Es si te sientes bien, te ves bien y la piel lo va a notificar. Así es de que una piel que tiene un aspecto radiante, saludable de color, uniforme, con textura lisa, firme, sin arrugas, pues hace que cualquier persona se vea más joven. Pero el estado de la piel no solo representa los años transcurridos, sino la predisposición genética y las características individuales de cada persona. Y una persona de 30 años puede tener arrugas profundas y necesita tener un régimen de belleza muy intenso, no está en menopausia y sin embargo una persona de 50 años quizás solamente necesita reforzar la hidratación a pesar de que esté en plena menopausia. Entonces, teniendo esos factores en cuenta, es que Juice desarrolla una nueva generación en la línea de Vital Juice, que es el foco que vamos a mantener aquí. Cuando fue creada esta línea de Vital Juice, no sé si ustedes oyen ruido, si alguien me ayuda para poner miuda a las demás, por favor. La línea fue creada de manera que permite a cada persona personalizar nuestro ritual de belleza de acuerdo a la necesidad de nuestra piel. Y esto a mí me fascina. Tenemos tres ingredientes claves que van a ayudar en esa piel del rostro, en la línea de Vital Juice. En lo que fue el cuerpo y lo miraste, ahorita voy a venir para describirte lo demás. Pero en el rostro, esto es lo único que yo te voy a compartir del rostro, y son complejo de hidratación alpino, que son aguas de glaciar suizo, extracto de Edelweiss encapsulado, dentro de liposomas, microtransportadores de rápida y eficiente penetración. Van a liberar sus activos en forma sostenida durante 24 horas para hidratar profundamente y activar el sistema de protección en la piel contra el estrés oxidativo y los radicales libres. Ese ingrediente es maravilloso. Por eso es el número uno. Graba eso en ti. Número dos, la alga de la nieve. Esa alga de la nieve crece a 3,000 metros de altura en áreas totalmente descontaminadas de la influencia humana y su extracto activa los factores de longevidad de las células, reduciendo la profundidad de las arrugas y devolviendo a la piel su aspecto joven, radiante y luminoso. Así es de que si habíamos perdido una esperanza, hay muchas posibilidades de poder mantener, de poder mantener una piel por mucha más cantidad de años luciendo muy bien y bien cuidada. Y por supuesto que dentro de que podemos pelear el envejecimiento también tenemos que estar conscientes que ya ahí viene lo biológico, ¿verdad? Nacemos, crecemos, reproducimos, morimos. Y en esa etapa, ahora voy a ir 50 a los años dorados, que inmediatamente puedes mirar cuando una piel está bien cuidada, un rostro está bien cuidado, y no se te quita de que tu piel esté completamente tersa y suave cuando usas los ingredientes claves que se te ofrecen. El número tres es extractos y aceites esenciales de flores. Eso es lo de nosotros, ¿correcto? Nosotros somos aceites esenciales puros y naturales, así es de que cuando es 100% puro este extracto de aceites esenciales de flores, más de una docena de extractos y aceites esenciales de flores de propiedades únicas son las que se usan en el cuidado de la piel y que se suman a los productos, haciendo que cada uno sea más potente en su beneficio. Esta es la línea Vital Juice. Tan fácil y tan sencillo como un cuidado básico de limpieza o un cuidado de antiedad o cuidado de pieles maduras. Si estoy en menopausia, si estoy en premenopausia, los dos primeros, yo lo puedo marcar el uno y el dos, pero si ya estoy en menopausia, por supuesto que no puedo dejar de usar el cuidado básico de la piel, por supuesto que voy a usar el de piel madura y estos dos de en medio, que es el exfoliante y la mascarilla, son exageradamente importantes en ese ritual. ¿Qué me va a ayudar? Pues en las líneas de expresión, en la textura rugosa y dispareja, para darme mayor claridad y luminosidad, elasticidad y firmeza, todo lo que son manchas oscuras y decoloraciones. Así de que me encantó mirar este testimonio. Aquí está Gaby, no sé hace cuántos años, pero nuestra propia Gaby, dando testimonio de cómo se veía su piel antes, cómo se ve después, con la línea Vital Juice. Es una increíble experiencia sensorial de nutrición para mi piel. O sea, ella lo reducía completamente. Yo no sé si es cuando ella entra a la menopausia, y dice, me sorprendieron los resultados visibles después de un solo tratamiento. O sea, es real, es real. Un solo tratamiento que pueda marcar la diferencia, pues vale la pena que nos demos nosotros la oportunidad, si no se está usando, de usarse el producto en el cuidado del cutis, en el cuidado del rostro. Así es de que ahora sí no están viendo más mi pantalla y yo quiero ir aquí, ¿ok? En lo que es el nuevo producto hoy. El nuevo producto hoy, que es con el que quiero terminar. ¿Me miran? ¿No me miran? No, ¿verdad? Sí te vemos. Sí te vemos. Me ven a mí, pero no la pantalla. Perdón. ¿La miran la pantalla? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, no lo tengo conmigo. Les testifico de lo que escucho de las demás y porque no tengo duda alguna que es real, lo que me muero es de deseo de ya tenerlo conmigo, ¿no? O sea, eso sí. Y jamás he hablado de algo que no uso yo personalmente, pero sé lo que contiene, lo que tiene, lo que promueve y para lo que va a ser este nuevo producto de Keren Repair y definitivamente, aunque no lo he olido, no lo he tocado, no lo he probado, puedo saber 100% con certeza que es una de las mejores adquisiciones en una mujer menopáusica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente nos hace pensar toda la enseñanza de este nuevo producto. Dice, ¿alguna vez te pusiste a pensar que nuestra piel cuenta la biografía? No autorizada de nuestra vida. ¡Oh, Dios mío! O sea, ahí está claramente nuestro rostro está lleno de marcas de expresión. Arruguitas alrededor de los ojos porque hemos sonreído mucho, hemos gesticulado, hemos llorado, hemos expresado. ¿Ok? Un rictus en el estrejo porque puede contar que fuimos preocupadizos, enojones. Una persona joven con piel muy ajada puede contar que ha sido amante del bronceado. Dime a mí que me subía a la azotea de mi casa y me ponía Coca-Cola con aceite de coco y de zanahoria porque yo anhelaba ser negrita. Yo me veía como menudo, muy güera. Yo anhelaba ser negrita. En mi época, si usaba las minifalditas o tremendas piernas, güera, no me llamaban la atención. Yo quería que estuvieran morenitas. Y después te pasa factura. Esos bronceados, forzados, maleados, porque ¿quién me dijo de esa manera? Alguien, alguna amiga, alguien que le funcionó aceite de baby y yo la veía bonita. Eso era lo que hacíamos. Entonces, todo eso de esa autobiografía de nosotros va a poder ayudar a este producto a poder sanar, a poder restaurar. Imagínate hasta en las cicatrices. En las cicatrices. Yo creo que una mujer, cuando llegamos a la menopausia, más de alguna cicatriz debemos de tener en nuestro cuerpo. Yo hasta el día de hoy, o sea, pasé la menopausia y puedo decirte que llegué sin ninguna cirugía realmente, ¿verdad? Hasta el año pasado fue la mía primera y tenía una aquí nada más en la barba jugando una pelotota de niña. Después aquí un accidente a mis 15 años y una en la rodilla mínima porque les tenía pánico a los perros. Y como a la edad de nueve años, el perro estaba como a tres cuadras de mi casa. Yo iba en bicicleta, pero yo ya sentía que me había mordido. Entonces, me caí de la bicicleta. Son las únicas tres marcas realmente en cicatrices que tenía que hacer. Pero en mi primer parto, en mi primer embarazo, el estómago me ha quedado como si me hubiese agarrado un tigre. Entonces, es increíble que este producto de Care and Repair también nos va a ayudar en esas cicatrices. Si bien las mías no son nuevas, pero el hecho de que toda esa estría pueda cambiar de color me da una muy buena arcoiris de esperanza. Así es de que esas cicatrices relatan que hemos vivido y superado heridas. Mira que en la rodilla puede contar que hemos corrido. Yo andaba en bicicleta, a pesar de los tropezones, nos hemos puesto nuevamente de pie. Y una cicatriz post-operatoria, que es la más reciente en mí, hace un año. Pues no puedo decir que quedó la marca. Bendito Dios, aunque no teníamos Care and Repair, yo tenía juice, ya con conocimiento de juice y sabía lo que tenía que poner. Para cerrar fue titri y para poder sanar y que no quedara cicatriz fue caléndula. Fue caléndula. Así es de que eso ha sido hermoso. Ahora en las estrías también este producto va a servir. Y todo lo que yo te estoy diciendo, tanto cicatrices como estrías, están en el órgano que se llama piel. Estas estrías también son lesiones o pequeños desgarros de la piel que de alguna manera muestran que nuestro cuerpo ha evolucionado, que nuestra piel se ha estirado más allá de sus planes, pero que igual nos sostuvo. Ya sea porque pegamos un estirón de crecimiento y la piel sufrió un estresazo o porque nos esforzamos en un deporte que nos volvió más musculosos porque hemos cargado el peso de una vida dentro del vientre o porque hemos alimentado dando pecho. Así es de que nos les proponemos pensar en esas marcas. Me encanta la mentalidad de ellos como trofeos que dan cuenta de cómo hemos vivido, sobrevivido y pensemos en esas maneras de manera positiva. O sea, ahorremoslas, aprovechemos para agradecer lo que pudimos sanar y superar. Así es de que eso es lo que nos ofrece ahora el care and repair. Así es de que tengo esto en mi background porque el trío de esenciales yo considero que definitivamente en lo emocional es algo de primera necesidad. O sea, es un producto que todo ser humano, aunque el hombre no sufra menopausia, sufre andropausia. Sí sufre la andropausia. Así es de que también su piel se ve afectada. Eso sería muy interesante preparar un tema para caballeros y que los tuviésemos presentes para que puedan saber ellos también hasta por qué les da el rabo verde y todas esas cosas. Es muy, muy importante poder llevar allí. Y este producto es primera necesidad. O sea, traerlo con nosotros todos los días a una distancia. Yo digo, si en mi mano, a donde lo pueda tomar, no más lejos de allí, porque me va a poder aliviar de muchas, muchas cosas. Y en cuestión de la piel en mi rostro, gracias a Dios, en estos 32 meses como consultora juice, si bien usaba juice por tantos años, no le conocía como tal en todas sus propiedades y todos los beneficios que podía tener con él. Y hoy me maravillo, o sea, me maravillo de mirar cómo mi crema de almendras no me puede faltar. O sea, la crema de almendras, lo que contiene malva, el aceite vehicular de almendras es fenomenal. El sándalo, no se diga, o sea, es indispensable el sándalo porque te humecta y te hidrata de mayor manera la piel. Y el sándalo en particular en mí hace un efecto de complemento. Me completa y me complementa. ¿Qué quiero decir con eso? Es como que esas partes que quizás ni tú misma sabes que hay faltantes, es como si vaciáramos algo y se fuera huequitos que tú no estabas considerando, te lo llena, te llena, te llena, pero en un espacio pleno, en un espacio pleno. Lo activas en agua, traes tu body splash, lo puedes usar como tónico facial, lo pones en tu cuerpo y la humectación es instantánea, penetra y se queda hasta por 24 horas. Y la sensación, lo que te puede dar, es terrible. Yo voy a tomar estos tres minutos y termino. Es terrible cuando yo personalmente entré en la menopausia, lo que pasó en mi piel. La cosa conmigo, que yo no sé si es con las demás mujeres igual, era porque también estaba atravesando un cáncer. Entonces, en ese momento, yo lo único que puedo recordar, si me ponía, por decir, una malla negra en mi piel, siempre me he cuidado. No era algo que yo tuviese mi piel deshumectada. No, yo toda la vida he tenido cuidado de mi piel. Me encanta la piel terza, suave, delicada, igual que pijamas, cobija, siempre son mis manos las que detectan qué material voy a usar. No logro usar materiales rudos o incómodos. Y así es como siento la piel. O sea, me gusta tener una piel sedosa, terza. Déjenme decirles que yo me podía quitar ese pantalón, aún habiendo puesto los sumectantes que usaba y se veían como escamas. Quedaba blanco, quedaba blanco. O sea, fue una exageración de deshidratación, de sumectación y escamoso. La piel era árida, era reseca, era como pasar por un terreno desértico para poderlo explicar en vía piel. Y otra de las cosas que puedo recordar mucho, ahora ya cuando estaba atravesando las quimioterapias con todo, la menopausia era como que lo menos importante. En el aspecto en ese, mi piel no nada más empezó así, se puso rugosa, como la piel de un elefante, como la piel de un elefante. Nunca podrías haber creído que iba a tomar una normalidad, que iba a la piel otra vez. Entonces, sí usaba de bastantes muy buenos sumectantes. No tenía yo juice conmigo porque mentiría eso. Y la piel se fue recuperando. Pero cuando yo empiezo 2020, porque si bien me hago consultora en octubre del 2019, uso todo lo que está en el kit. Yo todavía tenía en mi mente aceites esenciales, aceites esenciales, aceites esenciales. O sea, ir y entrar en la línea de cremas y de vehiculares, de hecho los vehiculares fue lo último que adquirí, era complicado para mí entenderlo. Pero en el 2020, con Sun Active, hace un movimiento y un cambio radical en mí, porque mis huesos estaban deformando. Me empieza a ayudar en la articulación, en la humectación y lo que mi piel ha mejorado. Yo puedo decirte que tengo la tersura en mi piel, no en exageración y mentirte. Yo toco la piel de mis nietos como bebés. O sea, no hay nada mejor que tocar un bebé esa tersura y esa seducidad. Mi piel no está así al natural. La tengo que tratar. O sea, si yo me baño y no me pongo los humectantes y todo, no va a estar en esa piel. O sea, el baby, así está su piel. Esa es la condición de su piel. Por su capa hidrolipírica, por cómo está la piel, tú lo tocas, ese calor de piel, esa suavidad, esa tersura. Qué padre, ¿no? Pero yo lo provoco. Yo lo hago en mí. La manera en que me baño, con qué me baño, cómo me baño, la hidroterapia, la humectación. Siempre hago eso. El butter de sándalo es un deleite. Así como pones el butter de sándalo, pero que penetre, que tu piel no queda grasosa o pesada. Y en tiempo de calor, cuando paso temporadas, no siempre estoy en Washington y que llego a pasar alguna temporada en climas cálidos o al sur. El gel de salvia te deja la misma tersura. Yo quiero que lo prueben ustedes como humectante en piel y les va a dejar la piel completamente tersa. Así es de que no importa si estás en plena menopausia, premenopausia o ya eres mujer posmenopáusica, como yo, si tienes tus rituales diarios y provocas esa humectación, esa hidratación. No tienes por qué tener talones quebradizos, manos resecas, talones, codos, rodillas, que es donde más se hace como lo rugoso. No tiene por qué estar nada de eso en esas condiciones. Tú lo puedes mejorar a medida de que pones el ritual. Y para eso te sugiero, habla con tu consultora, haz un tratamiento especial con ella. Estoy segura que lo puede personalizar de acuerdo a tu necesidad. Y definitivamente para mí el trío de esenciales es el que responde en todas las áreas en las que yo me pueda mirar. Agregando lavanda, yo estoy completa. Y soy titrina, dijo Gaby. Para todo tengo titri. O sea, el titri no puede faltarme ni la menta. ¿En qué? Ni la menta. O sea, el titri y la menta me acompañan a todos lados donde yo voy. La lavanda es mi mejor relajante. Y teniendo mi trío de esenciales, estoy perfecta. ¿Ok? Así es de que yo aquí, ya no estoy compartiendo pantalla. Ahora sí, yo quisiera abrir. No sé si tienen alguna. El aceite vehicular de almendras. Está disponible. El vehicular sí. El vehicular sí lo tenemos. ¿Ahorita no tenemos el aceite vehicular? ¿Cómo? Ya no, ya no está a la venta. El aceite de almendras no, pero el vehicular, el aceite vehicular. El body. La loción, la loción vehicular. ¿Cómo? La loción. Una cosa es la crema de almendras, la loción cremosa de almendras, que esa sí está a la venta. Pero lo que es el aceite de almendras no está a la venta. O sea, eso está a la venta y el aceite vehicular, para mí el vehicular que tiene de almendras sí está a la venta. Ese que está enseñando Mari. Ese no es de almendras, ese no es de almendras, es de, tiene, es de cojoba, es de, tiene, tiene varios aceites, es un componente de varios aceites. Ajá, ese es al que yo me refiero, pero creo que sí tiene parte. No, el aceite como tal puro de almendras de 50 mil, no, ese no, ese no lo tenemos, ese sí no. No, pero estos son suficientes y tenemos crema de malva, ahora tenemos crema de malva y tenemos sándalo de línea regular, o sea, es algo como que, de hecho, el aceite de almendras que venía en 50 mililitros, era uno de los aceites que si no respetaba la fecha de caducidad, se altera, porque la almendra es así. Estoy plenamente segura que es una de las razones por la que la debieron de haber quitado de la línea, ¿no? Exactamente, esa es la razón, exactamente. Ya, me imaginé. Aparte, es un, es un, no sé si se han fijado, pero bueno, yo que vivo en el calor, si yo dejo una sal, yo tengo que meter todo eso al refrigerador, porque si, si lo dejo afuera, rápidamente se hacen rancias. Sí, exacto. Entonces, por eso, tenían por eso mucha dificultad, y creo que la, no estoy segura si la quitaron de todos los países. Ya, sí, pero casi estoy segura que era eso, y gracias Gaby, sí, por recordarme, el geranio, el geranio les funciona, nos funciona, todas las mujeres, bueno, no fue que lo usé por menopausia, lo usé por hemorragias, por control hormonal, y estoy plenamente segura que en las mezclas, en una mujer menopáusica, puede ayudar y favorecer mucho. Quizás yo no hablo tanto del aceite de, de geranio, por mi, mi testimonio personal, o sea, no es, es el último favorito mío, para, para ser así bien, bien honesta y transparente, jamás quito sus propiedades. O sea, si lo tengo que usar, lo uso, no lo mezclo más de que con bálsamo y menta, es con lo único que yo lo tolero en mis piernas, ok, bálsamo, menta y geranio, me activa la circulación tremendamente bien, y lo puedo, puedo tolerar su aroma. Más cerca de conmigo, la necesidad me hacía poner una gotita aquí, ok, y como para control de glándula tiroides y control hormonal, eso es para lo único, no más en ninguna de mis mezclas. El yasmín es otro, sería el penúltimo, solo lo uso como fijador, y por eso es que puede ser que cada testimonio de nosotros por eso es válido, porque no te vamos a hablar lo que no hacemos y lo que no es, lo uso como fijador en mis mezclas que preparo ya como perfume para mí, y con una gotita, porque si esa gotita de yasmín no está en mi perfumero, no fija, o sea, no huele igual la mezcla, eso es increíble. Y el neroli, no, hombre, pues a mí neroli bergamota, yo, eso es fascinante, es una acción muy parecida lo que hace el sándalo en mí. Yo pondría el sándalo, tiene que ser el vehicular, el humectante, el hidratador, y de ahí le agrego neroli y bergamota, y yo quedo plena, o sea, quedo plena, ok, y por supuesto que tanto neroli como yasmín son también unos grandes humectantes, unos grandes humectantes en mascarilla, de hecho, la amiga de Gaby que estuvo de México una vez, una directora de México nos recomendó mucho esa mascarilla, ¿se recuerdan? En la cara, como un mimo especial. Así es de que no hay más dudas, ahora yo estoy segura que la reunión de líderes, yo creo que nos desconcertó un poquito, yo quería escuchar hasta el final, es mi primera vez que estoy como en el taller holístico, y que de verdad estuviéramos en la reunión de líderes, ¿no? Que me coincidiera dirigir a mí, y no sabía que me tenía que ir y venir, y estoy segura que perdimos gente que estuvo puntual aquí, sorry, ok, y lo pudimos, al menos lo estamos transmitiendo en Facebook, quedó grabado en la nube, ¿verdad? Y pues les compartí de mi corazón, no quise hacer un PowerPoint, les soy honesta, porque ya no puedo en mis ojos más, o sea, necesito darles un break, necesito darles un break, quiero estar al cien y al millón con lo que tengo que hacer, y decía yo, teniendo tanto material que la compañía se ha quebrado el cerebro para prepararlo, y nunca lo he visto ese material en estos años exponerlo, dije, hoy yo lo voy a aprovechar, y se los voy a exponer, y yo creo que en lo que resta del año, si mi tema va a ser menopausia y tal, pues estaremos tratando todos esos temas divertidos, ¿no? Porque venimos el próximo mes, ¿no, Gaby? Me dijiste menopausia y líbido, válgame Dios, esto se va poniendo más ardiente la cosa, ¿en qué? Y yo el próximo martes yo doy el tema, se supone que son cuidados del verano, podemos hablar de cuidados del verano también o cuidados musculares, pero bueno, ya si quieren, la que quiera, mándenme un mensajito de cuál es su preferencia, pero yo estaré con ustedes. Ok. Ok, claro, claro que sí, pues muchísimas gracias, gracias a todas hermanas por estar allí, por haber escuchado, por darme el privilegio de poder compartir de mi corazón con ustedes, y pues nos vemos muy pronto, primeramente Dios. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Buenas noches. Bye, bye. Gracias, gracias. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Paro de grabar y paro de transmitir. Ok. Ok. Ok.